Y ahora nos comunicamos en Washington con el doctor Manuel Orozco, politólogo nicaragüense, director del Centro para la Migración y la Estabilización Económica, para analizar las proyecciones de la recesión económica en Nicaragua en un año electoral. Le preguntamos cuál es el impacto de la crisis económica y social en la competencia electoral, cuál es la ruta nacional para que en Nicaragua se puedan celebrar elecciones libres en 2021. ¿Y qué se puede esperar de la nueva administración demócrata de Joe Biden y la OEA en este proceso? Veamos lo que nos dijo el politólogo Manuel Orozco. Bueno, en las últimas proyecciones sobre la economía de Nicaragua en este año se debaten entre más recesión y pobreza o una leve recuperación. El Banco Mundial, por ejemplo, estima una caída de menos 0.9 por ciento. Funides y Cepal hablan de una leve recuperación de 1 por ciento y el propio gobierno estima, siempre más optimista, crecimiento de 2.5 por ciento. ¿Cuál es tu evaluación de estas distintas proyecciones? Yo creo que, muchas gracias, la perspectiva del 2021 no es positiva en términos realistas del ingreso de las personas. Macroeconómicamente es posible que se pueda hablar de una recuperación económica. Creo que la perspectiva del 2 por ciento, 1 o 2 por ciento, es realista toda vez que estamos considerando que hay una recuperación económica, por lo menos en el sector exportador, que cayó el año pasado en 5 por ciento, y que se va a recuperar por lo menos en un 10 por ciento, y las exportaciones tienen un peso bastante grande en el país. Segundo, las remesas van a continuar creciendo, por lo menos en un 7 por ciento, y eso sostiene un poco el crecimiento macroeconómico. Y en tercer lugar, yo creo que de alguna manera, aún controlando por factores imponderables, va a haber un crecimiento en el sector turismo significativo, por lo menos de un 20 por ciento en relación con el año pasado, es decir, que vamos a tener el equivalente a tres meses de turismo de lo que tradicionalmente Nicaragua tenía durante todo un año. Entonces, todo eso combinado, pues, te puede dar más o menos el equivalente a un 2 por ciento de crecimiento. Todos estos pronósticos, excepto el que hace el gobierno, además toman en cuenta el impacto que puede tener el factor político. El gobierno está hablando principalmente del flujo de recursos externos, pero otros análisis están llamando la atención sobre la pregunta de si habrá o no una normalización de la vida política del país, si se recuperarán las libertades y si habrá o no una reforma electoral. ¿Qué peso tiene el factor político en la vida económica y en la vida cotidiana? Bueno, el factor político en el corto plazo, el peso que tiene es que crea confianza en pensar hacia el futuro. No tiene un efecto directo sobre la recuperación económica. En el largo plazo, por supuesto, sí crea confianza y también se transfiere esa confianza en una inversión en la economía local. Y eso obviamente se traduce en términos prácticos de que aumentaría, por ejemplo, la tasa crediticia del sistema financiero del país, ya que hay una confianza de que hay más estabilidad política. En ese sentido, pues el tema, el peso político sobre la economía es de fundamental importancia. Las señales que estamos viendo en este momento, hay un endurecimiento del Estado policial. Esta semana se aprobó la ley de cadena perpetua. Hay más de 100 presos políticos y otras 80 personas que están bajo casa por cárcel. Y no solamente no se han decretado ninguna reforma electoral, sino que no se ha convocado a las elecciones. ¿Qué mensaje envían estas señales? Bueno, desde afuera realmente la lista que das y que se queda corta, lo que te dice es que hay una criminalización de la democracia. Es decir, creer en democracia en Nicaragua es un acto criminal. Practicarla es un acto condenable a cadena perpetua. Así que, de alguna manera, si yo fuera inversionista, pues no estaría muy feliz con ver las condiciones en las que el Estado de Derecho en Nicaragua criminaliza el derecho al voto, el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación política. Entonces, pues ahí es donde volvemos a tu pregunta. Si lo político tiene un peso importante en lo económico y obviamente desde el contexto internacional, Nicaragua es un país cuyo crecimiento económico y cuyo producto interno bruto depende por lo menos en un 50% o más del contexto externo. Y si un país se encuentra bajo un contexto como el que se encuentra Nicaragua, pues los incentivos no son muy positivos. El poco crecimiento que se observa es un crecimiento tácito por efecto, ya que hubo una fuerte caída en el 2020 por la pandemia, pero no porque hay confianza en el país. El asesor económico presidencial Bayard Duarte dijo que a inicios de este año se convocaría a una reunión con los grandes empresarios. Bayard Duarte habló de un diálogo con los empresarios después de las elecciones. Y esta semana el presidente del COSEP, Michael Healy, prácticamente le respondió al gobierno y le emplazó afirmando que no hay diálogo económico si no se cumplen los acuerdos políticos de 2019, el restablecimiento de las libertades y que se haga una reforma electoral. ¿Qué impacto tiene esta posición de las cámaras empresariales? Bueno, es un mensaje muy importante el que dio Mike Healy. No es nuevo. Desde que el COSEP era parte de la Alianza Cívica y desde que Mike Healy pertenecía al gremio agrícola, ese mensaje se ha mantenido de una forma consistente. Entonces, el mensaje sigue siendo el mismo y prácticamente no solamente es una cuestión simbólica, sino que te está diciendo que hasta ahora, aunque se habla de que el gran capital tiene algo amarrado con el gobierno, la realidad es que no existe tal amarre. Lo que existe sí es una disposición del sector privado, tanto de la microempresa, mediana empresa y gran empresa nicaragüense organizada, formalizada, de que si se abren puertas positivas mediante gestos de reforma política, definitivamente es importante poner a Nicaragua primero. Pero es muy difícil negociar un proceso político bajo las circunstancias en donde la democracia está criminalizada. Incluso uno de los factores importantes de esta criminalización, precisamente la democracia, es la forma en cómo el sector privado es castigado tributariamente. Los cambios en la reforma tributaria, por ejemplo, que se plantearon, se introdujeron en 2019, tuvieron un efecto sobre la capacidad de ingreso de las empresas formales nicaragüenses, grandes, pequeñas y micros, al punto que fueron penalizadas con un aumento de un 15% de su capacidad tributaria, adicional a lo que ya estaban pagando. La administración del presidente Joe Biden, que asumió el poder en Washington esta semana, ha dado algunas señales a través del secretario de Estado Blixen en el sentido de su política hacia Venezuela y supongo extensiva a Nicaragua en cuanto a que no puede depender exclusivamente de sanciones, sino también de ciertos incentivos y de una política colaborativa con sus aliados, dicen latinoamericanos y europeos. ¿Qué impacto puede tener esta nueva administración en la presión externa para la apertura política en Nicaragua? Pues es un impacto muy fuerte porque esta administración va a continuar los niveles de presión que la administración Trump mantuvo sobre Nicaragua. Creo que lo más posible que ocurra es que va a haber una expansión también de otras formas de presión, mayor concertación con el sistema interamericano, coordinación con países de la región en particular para seguir presionando por reformas políticas en Nicaragua. También es posible que Nicaragua se mantenga en el mismo nivel de prioridad al lado de Venezuela y Cuba por debajo de la crisis migratoria centroamericana. Sin embargo, como las noticias de esta semana estuvieron anunciando de que habían nicaragüenses dentro de esa caravana que fue detenida en Guatemala, el planteamiento es que también Nicaragua es parte de esta problemática migratoria. Y en frente a ese contexto, la administración Biden lo más probable es que le dé prioridad en términos de cómo presionar, pero también de establecer algún tipo de comunicación con el gobierno actual de Nicaragua. Eso significa la posibilidad de un puente, de un intercambio. Es una buena noticia para Ortega, una administración demócrata. Se generarán expectativas, supongo, en relación a la posición que el Congreso demócrata tuvo en los años 80 en contra de la política republicana de Ronald Reagan y después de George Bush hacia Nicaragua. Es buena noticia para Ortega. Son tiempos diferentes. A ver, los demócratas fueron los que participaron en la firma del NICA Act. El senador Menéndez fue uno de los principales arquitectos que es demócrata. También están otros congresistas y senadores, tanto republicanos como demócratas que coinciden en la importancia de la presión de Estados Unidos sobre Nicaragua, sobre las reformas políticas en el país. Así que, buenas noticias, pues yo creo que sería una percepción táctica incorrecta porque esta administración realmente no tiene tolerancia para gobiernos antidemocráticos. Tal vez lo que cambie son los métodos que se puedan emplear, lo que significa que no solamente se van a pensar en sanciones, pero también otras formas de presión que incluye algún tipo de diplomacia bilateral y multilateral. Así que son realidades diferentes, pero de ninguna manera ser demócrata significa ser pro dictadura. A la Organización de Estados Americanos le tocará en el mes de mayo dar una especie de certificación, un veredicto, un aval. Hay o no reforma electoral en Nicaragua creíble para ir a elecciones en noviembre, pero usualmente en el mundo de lo de ellas las cosas no son blanco y negro. Hay una extensa zona gris donde suelen decir eso es un paso insuficiente, pero va en la dirección correcta. ¿Qué se puede esperar de la OEA en mayo? Ahora también con una nueva administración demócrata y con un concierto latinoamericano bastante dividido en relación a estos temas. Mira, yo creo que en la OEA el tema de Nicaragua se ha confirmado que es un tema bastante problemático al cual se sigue teniendo presión. En este momento la mayoría de los estados miembros de la OEA tienen claro que la perspectiva o la probabilidad que Nicaragua introduzca reformas electorales antes de mayo es muy poca. Por lo tanto, ellos están pensando también qué otros métodos de presión pueden realizarse para tener algún tipo de compromiso político, sino ya de tipo de reforma legal que permita dar garantías de que en Nicaragua exista un proceso electoral de alguna manera válido o legítimo. Y yo creo que esa es los ámbitos de entender la situación. Tienes la improbabilidad de una reforma electoral real y, por otro lado, la probabilidad de un acuerdo político que pueda dar por lo menos unas garantías mínimas para que en Nicaragua se sienten confianza de ir a votar a las elecciones. Ahora, en gran parte eso depende no solamente del factor externo, sino de los niveles de presión nacional, de las fuerzas políticas, de los liderazgos cívicos, de la propia oposición que en este momento se proyecta dividida. No hay ninguna garantía o ninguna certeza para la conformación de una alianza opositora. ¿Cuánto impacto tiene esto en la posibilidad de ese tipo de acuerdos? Bueno, yo creo que la realidad política de muchos países en Nicaragua no es la excepción. En donde hay diferentes grupos opositores no es un problema. El problema es que cuando los grupos opositores deciden apostar por un proceso electoral en el que la certeza de ganar es mínima como grupo político no unificado. Y en este momento yo creo que las cosas van en una dirección un poco tardía, pero van en términos de tratar de formar un bloque político una vez que los grupos, los dos grupos principales de oposición logren algún acuerdo de cómo ir a trabajar nacionalmente unificados. Ese peso político es de vital importancia e incide sobre cómo pueden crear condiciones en la comunidad internacional para aumentar la presión. Es el reclamo que hace la comunidad internacional de la ausencia de un interlocutor único nacional de la oposición. Y yo creo que los tiempos están bastante limitados y el liderazgo nicaragüense tiene que asumir la madurez de soltar el ego para pensar un poco más por el bienestar de Nicaragua. Y entre otras cosas, eso incluye también repensar la agenda electoral de qué es lo que ellos se propondrían ofrecer a los nicaragüenses. Volvamos a la crisis nacional. Si hacemos un recorrido por los mercados, por las paradas de buses, si vamos a los municipios o a los barrios, pues la gente no está hablando ni de elecciones, ni de candidatos presidenciales, ni tampoco de Daniel Ortega. Están hablando de la sobrevivencia económica de que no hay empleo, del costo de la vida, del costo de los servicios, de cómo ganarse el pan en cada momento. ¿Está el gobierno y la oposición conectados con esa dimensión de la crisis nacional? Mira, como vos lo decís, y esto pues no es nuevo, como George Bush dijo una vez en una campaña electoral, es la economía estúpida. En Nicaragua la realidad es esa. No es que los nicaragüenses no estén pensando en que las condiciones políticas de Nicaragua son bonitas y que puedes salir a bailar en la calle, pegar un grito y que no te va a pasar nada. Sino que en la realidad lo que importa primero es tener un empleo, tener un ingreso y poder comer. Y en cuarto lugar, pues pensar un poco en cómo poder tener un mejor tipo de calidad de vida en libertad, con mayor capacidad de expresión. Y en ese momento a mí me parece que la oposición está un poco desconectada de esa realidad porque está bastante ensimismada en cómo nos organizamos políticamente, cómo nos oponemos, cómo exigimos reformas electorales, pero la gente quiere ver cómo comen. El impacto económico de la crisis política, de la pandemia y de la crisis internacional global es profundo en Nicaragua. Entonces eso hay que resolverlo con una oferta. Por otro lado, el gobierno nicaragüense siempre ha mantenido su oferta clientelista de darle una libra de frijoles a la gente para que se contenten o los mantengan contentos. La realidad es que la táctica del gobierno nicaragüense es bastante engañosa. Los que reciben beneficios del sandinismo saben que no es lo mejor que podrían tener, pero es algo y no hay una opción alternativa a que alguien más les esté dando de comer. Desafortunadamente es un problema de la cultura política nicaragüense en donde el clientelismo sigue prevaleciendo, pero al nivel de la base. Y este año habrá un presupuesto un poco más amplio que el del año pasado. El gobierno está disponiendo de recursos externos. ¿Puede relanzarse esa oferta clientelista del gobierno en este año electoral con más recursos externos? Sí, mira, los recursos externos están aumentando el déficit fiscal del país que está llegando a niveles críticos en términos macroeconómicos y en términos de cómo pagar esa deuda en el largo plazo. Obviamente esa no es una preocupación que una dictadura tiene en mente en este momento en un año electoral, pero yo creo que no van a aumentar, pero sí se van a mantener los beneficios clientelistas que se habían reducido en el 2020. Eso significa que va a crear la impresión de que la economía nicaragüense está recuperándose gracias al gobierno de Daniel Ortega. Otro aspecto importante de esta situación clientelista es que estos beneficios van a ser más visibles que en la oferta no económica de los procesos electorales. Entonces eso realmente sí constituye una oportunidad electoralista para el gobierno actual. Mencionaste hace un momento el impacto del flujo de remesas que seguirá creciendo este año, es muchísimo mayor que la inversión externa y que incluso que el presupuesto clientelista del gobierno, ese flujo de recurso. ¿Qué impacto tiene en la vida social de la gente? ¿Hay alguna conexión entre las remesas, los derechos políticos de los nicaragüenses en el exterior que quieren votar, que quieren participar, que quieren incidir en la vida nacional? Mira, esa es la paradoja de toda esta problemática. Es muy difícil entender estas cosas y es hasta doloroso. Los nicaragüenses han tenido que salir del país en medio de una crisis política y seguir apoyando a sus familias, ya que el gobierno no provee. No provee económicamente y no provee políticamente. Las remesas están apoyando a más de 600.000 hogares nicaragüenses en un país de 1.600.000 hogares. Es decir, prácticamente más de 3 de 10 hogares, prácticamente 4 de 10 hogares en Nicaragua recibe remesas. Y recibe un ingreso que permite que el motor económico dependa de esa transferencia de dinero que los nicaragüenses en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, estén enviando a sus familiares. El realismo político te diría que es importante garantizar el derecho al voto en el exterior de los nicaragüenses. Sin embargo, el pragmatismo político de Daniel Ortega le dice que eso le restaría votos a él y, por lo tanto, no van a garantizar tal voto. Y la diáspora nicaragüense tiene claro que ellos quieren una reforma política, quieren una transición, también quieren una oposición más madura en cuanto a los pleitos que tienen en el país, pleitos realmente infantiles en muchos casos y que frustran a los nicaragüenses en el exterior. Sin embargo, el compromiso con sus familias es una prioridad y ya que no hay nadie más que pueda protegerlos, entonces no le queda más que seguir ayudando a sus familiares, haya o no haya dictadura. Ese es el contexto de las remesas en Nicaragua y la gente va a seguir enviando dinero. En el momento en que esta economía se recupere, el poder de envío también va a crecer y eso va a ser otra garantía importante para la economía. Estos son elementos importantes en términos prácticos para pensar realmente que la oferta electoral nicaragüense de parte de la oposición tiene que pensar también en su diáspora que está votando desde afuera. Mencionaste además hace un momento un posible crecimiento o recuperación del sector turismo, pero Nicaragua está aislado. Me refiero a las conexiones internacionales, es decir, los costos de los pasajes son tres, cinco veces mayor que cualquier otro país de la región y las líneas aéreas, con muy pocas excepciones, están desconectadas de Nicaragua. Correcto. Yo creo que hay una serie de factores imponderables. Si hay una proyección económica de crecimiento positivo, pensando específicamente en el turismo, cuando yo digo un crecimiento del 30%, es en relación con el 2020. En el 2020, Nicaragua recibía un millón doscientos mil turistas anualmente. Prácticamente cien millones, cien mil extranjeros turistas llegaban a Nicaragua cada mes, en promedio. En el 2020, la cantidad de turistas fue menos de doscientos mil, y yo creo que para el 2021, por lo menos va a llegar a unos trescientos mil. Eso en medio de imponderables, de factores que cambien, como es la apertura de los aeropuertos. Otro factor imponderable es la administración de una vacuna en Nicaragua que cree más confianza en el turismo internacional. Así que, es cierto, es posible que si las cosas continúan, las líneas aéreas no van a sentirse en confianza de entrar a Nicaragua. Yo calculo que a partir de abril va a haber una mayor entrada a Nicaragua, va a haber una apertura internacional, pero pues es un interrogante. Por último, Manuel, ¿de qué depende de que en este año electoral en Nicaragua haya realmente un debate sobre la salida a la crisis del país, a la crisis política, a la crisis económica, a la crisis social? ¿Pueden los aspirantes a una candidatura presidencial o a diputados realmente lanzar ese debate nacional frente al cual el gobierno está completamente de espalda? Yo creo que depende, por lo menos, de dos cosas. Una, tener claro cuál es el consenso de la agenda de lo que consiste ese debate. Si consiste sacar a la dictadura exclusivamente, ese debate no va a ocurrir. Y eso es una realidad cruda y dura, pero así es la política. Si la agenda del debate nacional incluye un esfuerzo constructivo de repensar Nicaragua dentro de su modelo económico que tiene de crecimiento e incluye también estrategias de desarrollo incluyente para todos los nicaragüenses y dentro de eso unas reformas básicas de garantías políticas para los nicaragüenses, tal vez esa posibilidad se llegue a dar. También depende del nivel de disposición de todos los actores de la oposición y también del gobierno de tener una base mínima de acuerdo de discutir algunos puntos básicos. Yo creo que el mensaje de Mike Healy es importante porque le está devolviendo a Bayardo Arce y al gobierno de Nicaragua la misma oferta que Bayardo Arce dio. No es que uno no quiera sentarse a la mesa, es que para sentarnos a la mesa tenemos que tener un acuerdo mínimo de qué es de lo que vamos a hablar. Y el tema económico depende del aspecto político y las condiciones mínimas tienen que estar. Así que está muy difícil que ese debate nacional se pueda dar en el proceso electoral. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.